Viene el vaquero el cuerno gritando A la viajada viene llamando Quise el vaquero en su sonar, quise el vaquero en su sonar En esta casa hay que bailar, en esta casa hay que bailar A muñequita hay que alegrar, a muñequita hay que alegrar Los corazones quieran restar, los corazones quieran restar Hay que los corazones los preferidos, hay que los corazones los preferidos Que les gustaban antes a ellos, que les gustaban antes a ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!